Buenas gente Buenas Buenas Hola Vamos a poner esto Vale, se escucha muy fuerte, entonces lo pongo Vamos a poner Yo quiero el furgón Pintura, lado Ahí está Coño que me ha hablado Hola No, no he No he dicho nada Ah, vale No, no, que me ha dejado un poco Nada, estaba mirando que me han hablado antes ¿Qué pasa? ¿Cómo está ahí? Me va a regular No sé por qué Es que creo que han actualizado El Android este Del móvil Es que, tipo Cuando sale lo de las llamadas Tipo Cualquiera de los dos Pues le llega No sé, es muy raro Sí, sí Me ha pasado antes Yo me pensaba que me habían llamado a alguien Y al final no Bueno Supongo que hay cosas que tienen que Tocar Sí, hay que perfilar Aquí en el bar ¡Olé! Por lo menos apareció mi foto Es que antes no me aparecían ninguna foto ¿Cómo que no? A mi A mi prima no le iba a la cámara de foto Bueno, y le sigue sin mí Ya he puesto el anuncio yo, ¿eh? Ay, lo había puesto yo hace... Antes de que estuvieses tú No me da cuenta No pasa nada A ver... Si no, que vengan aquí Y no vayan a mi en tu lado Escucha, ¿cómo era tu nombre? No me acuerdo León Walker León Sí, pero yo no sé Si mi coche ganará Es que... No sé No, pero coño Por lo menos los pone, ¿no? A ver si tiene suerte ¿Quién sabe? A ver, yo sé que mi moto no gana No, no, tú seguro que no Porque somos nosotros Que lo hacemos Ah, vaya Es que entonces yo Si saco mi coche Gano yo ¿Cuál quiere que te saque? De luna al día Ah, que diera a ti Con este gané la última vez El segundo puesto Hola, Yahweh, ¿qué tal? Ya, pero yo llevo Yo llevo más tiempo Que tú en la ciudad Ya, ya Ese sí que me gusta Ese me gusta más Ese me gusta más Buah, este también me gusta más Aro, tú eres tonta Te gustan los más baratos, ¿sabes? Claro, claro Ese no es muy normal, ¿eh? Ese cuesta 220 El calor solo... No, pero digo por el calor Y por lo que cambiaría el calor Pero no está feo Bien, ¿y tú qué? ¿Cómo estás de la refriado? Me ha gustado más la otra Pues el yugula le mete la paliza A los otros dos En velocidad Este, ambas, ahí A ver Coño, pero ese está muy guapo A ver, que antes tenía Otro vinilo, pero claro Se le complicó la cosa Claro, pero está guapo Yo, mi supermoto Espérate La Enduro, será, ¿no? Venga La Skate Sí Tienes que verla conduciendo, ¿eh? Mira, te presento a mi moto Tenía cuidado Vale Toma Ahora me voy a dar una ducha Y palvado un poco Mira, y esta es la otra Que es más clásica Para ir a ruta motera Ya, pero ruta motera Hincando rodillas Como que no va mucho Aparte que si vas, por ejemplo, con esta Si vas con esta Como que Suena demasiado Si le pones el limitador, ¿sabes? Hostia, montamos un Tom Manta de casco Pues eso Ahora me quería pillar otro Pero no sé Con cuál pillarme Estuve pensando en la Kuma Pero no Más de lo mismo Es que la Kuma es muy cara Pero no es para tantos Más nada, dicen Ya Es que cuesta ciento y pico Por ahí Y por ejemplo Ahora hay una muy buena ahí Que vale noventa y un mil pavos Pero Digo yo, ¿para qué? Si ya tengo Yo es que Yo es que tenía un sueño Pero me lo han robado Que le gustan los dineros De los dos Hostias Que hay un furia Dios mío Eso sí que es mi sueño Si pero Cuando te gusta uno Te lo quitan rápido Lo juro Pero claro Tampoco está a mi alcance ¿Sabes? Bueno Poco a poco Iba a hacerlo Dios mío ¿Qué costará un furia? Pues Échale Yo si puedo Cuando pueda El coque es de ser mío ¿El coque? Sí Pues mira Ese me lo iba a pillar yo Pero no me gusta el culo que tiene A ver Tendría que verlo Pero Pues vete al concesionario Y lo mira Es que mira Había uno Que era Aparte lo puedes probar En el concesionario Voy al lío Te dejo el lugar Hasta ahora Hasta ahora Era perfecto Era perfecto Y qué casualidad Que no te acuerdas Cómo era Es que Para mí Los nombres De los coches Se me complican ¿Sabes? Ya, ya Se complica Hasta los nombres De las personas Bueno Ahí Yo también Me se me complica Tipo Era Lo explico A ver si O sea Pero ¿Qué clase De cochera? Deportivo Super Sedán A ver Yo creo que Deportivo Era un deportivo Tipo Era bají En plan No era bajo Bajo Pero era Modo A ver Todos los deportivos Son bajos De Cinco puertas Y Y llevaba Su Sari Entonces Deportivo No será El sedán Ese Que Todo el mundo Le gusta No sé Es que hay un sedán Que es como deportivo No Ese nombre Ese nombre No tiene Empezaba por T Creo ¿Qué nombre? Yo no he dicho ninguno Ah Pues ya que habías dicho el nombre Yo he dicho que está en sedán Que hay uno Que tiene cinco puertas Y va muy bien Cuesta como 60.000 O así Y ese Y ese iba muy bien También Estaban cuatro puertas Sí Sí Le damos por nombre De vehículo No se puede decir Pero si lo veo Sé cuál es No tengo por aquí El nombre Tiene un nombre Raro Luna nos estás ayudando mucho Ya Pero No sé Cómo hacerlo Eso es cuestión Que vayas un día Al concesionario O lo mire Sí Pues si no Ahora después Me he pasado Es que estaba Pero vamos Si vas con mucha gente Te recomiendo El sedán ese Que te he dicho Que cuesta como Unos 60.000 Y son para cuatro personas Sí Sí Este es el que he dicho Yo Es de cinco puertas Claro Pero era Más bajito Y más 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 hecho Pa' mí Y también Que te he dicho Pa' mí Más coquero Pero claro Iba Iba El precio Un poquito Alto O sea En plan Sí 152.000 Y pico O sea Que Pues le pone Pone la cantidad De dinero Que te debe salir En el concesionario Cuando hables Con el hombre Le dices Que ponga Esa cantidad De dinero Y te sale Sí Pero Eso es Full tuning Allí en el Audosati No sé Si Pues ya No sé Mira El coche Descapotable Que te he enseñado Antes Sí Cuesta 31 Más el tuning 66.000 En total O sea Cuesta más El tuning Que el coche Pa' ahí Sí Pa' ahí Ya me compro Directamente El coche Sí Pero es que A mí me gusta Más ese Que el coche ¿No se llamará Por alguna casualidad Tailgater? Puede ser Puede ser Easy Tiene pinta De que Ese Ese mismo Es un sedán Cuatro puertas Tiene toda la pinta Cinco puertas Eso Eso Cinco Ve como al final Era el sedán Seguro ese Es un sedán Deportivo Sí Es que está Categorizado Como sedán Pero en verdad Debería ser Deportivo No te creas Eso no tiene Mucho deportivo Que se diga No tengo ni puta idea De lo que estoy hablando De tu coche Del coche Ese Bueno Se maneja muy bien Yo que tú lo probaría En el concesionario Está muy guapo ¿Y qué os contáis? ¿Cómo va vuestra vida? Pues no Idealmente No he hecho mucho La verdad Joder que bien vives tú Bueno Sí he hecho Pero De mayor que los Un poco cansada Cuántos años tienes tú Valeria Veintiséis De momento Ajá Pues yo tengo menos Ya lo sabía Ah bueno Claro No he dicho nada Está contratado ¿No? Es que tiene unas cosas Es que Que Ayana Se ha ido de viaje Con sus padres Unos días Ay sí Me lo dijo Que Estuvimos ahí El otro día Las dos juntas Y Supuestamente Había aquí Un Un chico Bueno Que no había un chico Porque lo vi yo Y Se lo quería Medio oligar Y yo Ya verás que sí No sé qué Y me escribo La noche Y me dice Que me he liado con él Sí El 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 No sé Ah Creo que sí Creo que sí A ver Luna Si vas a contar los chismes Me los cuentas bien A ver Le tiró Le tiró 800.000 Indirectas No Eran bombas Literalmente Pero El El tío No 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 sé De qué me suena a mí Eso De las bombas Voy a coger Algo de comida Porque No tengo No Ó Oli ¿Qué pasó? Ah, que hay gente Hombre, si estoy yo por aquí Tranquila, que hay alguien dentro Digo yo, vaya Lo gracioso fue el otro día Que tú no estabas Que estaba fuera de servicio Estaba con ropa de calle Y mis dos compañeros aquí Vestidos de uniforme Y va, y entro yo, con la ropa de calle Para atenderlos, y digo, espérate, si yo no puedo Ve a la costumbre Ya piensa tanto en trabajar Y no te lo quito de la cabeza Y no te lo quito de la cabeza ¿Y qué? ¿Con tus colegas todo bien? Sí, la verdad, para que quejarnos Ah, qué bien Tened cuidado con la poli que está últimamente Tocando mucho las bolas ¿Qué me va a contar? Tú sabes, yo se lo digo a todos los que conozco Por lo mismo Ya, ya Si yo voy por ahí con mi coche Y nada más que me ven las luces No, porque imagínate cuando voy con el Lambo Ya, buen entropado mío La verdad es que poquito no voy con mi coche Ya No me compro un coche de estos Para tenerlos yendo a 80 por hora Es que yo te digo una cosa ¿Para qué pones los coches que corran tanto Y después me van a parar? Ya Así tengo yo todas las multas Por eso, eso, velocidad Pues yo prefiero ni mirar No sé ni cuánto dinero tengo en multa O sea, que imagínate Madre mía Tengo 32.000 pavos ¿En multa? Fatiguita Ni nada Chao Adiós ¿Pero eso es multa? Sí, es multa Pues ten cuidado Que te van a buscar, eh No, ya, ya fui Ya fui a la Se me ha puesto Se me ha puesto Se me ha puesto A cantar y todo esto Ya fui a la A la Polingbroke Creo que te buscan, eh ¿Qué dices, hermano? ¿Qué dices, hermano? ¿Qué dices, hermano? Menuda marcha Tenéis aquí, ¿no? Aquí siempre Aquí siempre ¿Qué pasa, nego? Sí, si compráis mejor Toma, toma Un No, ya lo he empleado ¿Vale? A ver, quita el piripiri, hermano Eso, que te digo Que te buscan Y te meten En el Correccional ese A mí ya me metieron Sí, porque Creo que esta semana No han convocado a nadie Que si no Sí, sí Ha convocado ahora, eh ¿Dónde digas eso? Sí, sí, sí Ahora Mira, a ver si está Tu idea ahí Cambia la música Si crees, eh ¿Qué va? A mí me mola, tío Tú pon lo que tú quieras Tú siéntete cómodo Como en tu casa No estoy Menos más No estoy, dices Luna, estás tú, eh Sí, vamos Justo, justo Me echan por pesa Pues en verdad Debería de estar En verdad Debería de estar Porque me pusieron Hace poco 8 más 6 Me pusieron casi 20.000 pavos de muerte Y no estoy Me extraño A lo mejor Para la siguiente Tú sabes que La ley va un poco Despacio Pero tampoco Tanto dinero Por cierto, Luna No te quiero hacer Ningún tattoo Sí, pero es que No encuentro Ninguno que No sé Que me encante A la tienda Claro Y que sí, Luna No te vas a tatu Mi compadre Es la antitinta Que va No soy antitinta Pero yo que sé Mira, hermano Yo tampoco A mí no me gusta La tinta Oye, qué máquina Está tatuado No, a la valeria Tampoco No, a mí A mí no me gusta Yo sin tinta Yo sin tinta Parece que estoy desnuda No, puede ser Tiene que tener Cuerpo tinta Tiene que tener Tiene que tener Dio, Wayne ¿Qué pasa, tío? Sí, ¿eh? Pero tú no eres Tan callado, negro Irregulada, tío ¿Y eso? ¿Te ha afectado demasiado? No, ¿qué va? ¿Eh? ¿Que tienes fiebre o qué? No, no Oye, que tengo Un montón de gente mala ¿Qué pasa? Tengo a mi compañera De piso Ahí con fiebre En la cama No me han puesto Tío, no me han citado No me han citado Él no te ha tan indignado Porque no lo han citado Pero si es que Que lo sé Si es que lleva Tres semanas esperando Pa' que lo citen O mejor no Que no te citen A ver Te he dicho Te he dicho Que eso va con retraso Se pasa relativamente bien Lo único malo Que te dan ahí pan duro Con agua Y tienes que poner A comer como las palomas Porque eso no hay quien Se lo trague Bueno, a eso te daré el agua Pa' que lo mojen Ya Claro Qué asco Qué asco Un sobao Un sobao Yo ni me lo comí Yo se lo tiré a uno En la cabeza Ahí me cago Un son muertos Y te detuvieron Por homicidio Por tirarle Por tirarle el pan duro Por poco le faltó La verdad Lo vas a llevar mucho Lo de atracar Badula Que es con el pan duro En la mano El top atracó de moda Luna, estás saboreado Hoy ni baila Ni nada Es que hoy no Es que hoy ya Está cortada Está de pasar Uy Dale, van a probar La drag ¿Tú qué dices, tío? ¿De qué? La hace ¡Cafe! ¡Cafe! ¿Qué? ¡Cafe! ¡Cafe! ¡Una Coca-Cola! Tiene un euro No, si lo bueno Es que nos vamos a aburrir Tú sabes El negro está indignado Porque no la El Owen Está indignado Porque no la han citado Claro No, a ver Que era una ilusión Hace un par de semanas Pero tú ves Porque te chorizo el coche Buenas Déjame, déjame Y la atiendo yo ¿Seguro? Vale Sí, sí, sí Hola ¿Tú has conocido a un tal bimbo? ¿Vale? Dime ¿Te has conocido a un tal bimbo? Sí, ¿por qué? Con ese sí que nos aburre No, eso seguro Imagínate que cada vez que me ve No me No me dejan paz Ese me lo presentó a mi prima Lo veo todos los días O sea, que imagínate A ver, ¿está? ¿Qué? Tengo que cambiar la música A ver Vamos, que nos vamos de rave Vale, si quieres te pongo otro tema No, 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 no te preocupes Yo no tengo aquí el airbox No, 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 no te preocupes Esta te va a gustar más 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 A ver, me mola Pero yo creo que ella no entiende mucho el inglés Coño, pues donde vivimos deberías entender algo Yo te digo ya, no A ver, la canción tampoco es que diga mucho Dice, la chupas como una pedazo de puta O algo así Bueno, lo típico que se lleva ahora Sí, vaya, que te canta en el Kama Sutra No, 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 no Quieres escuchar Kama Sutra Escucha esta canción La verdad Sí que suena claro ¿Se escucha? ¿Se escucha? No, no, no sé No escucho nada Coño, ¿por qué no se escucha? Hostia, qué guapo Ahora sí, ¿no? Hola Hola ¿Por qué no habláis en un tono normal? Que si no me entra la curiosidad y escucho Al final, ves, al final ha venido Estamos aquí esperando y siendo a ver cuando viene a atendernos Es que estaba poniendo la canción ¿Por qué habla así? Me da entre miedo y... Hola ¿Qué queréis que te atienda? Sí, sí ¿Qué queréis? Yo quiero un pack de jamón con Coca-Cola Light y cuatro rascas ¿Pero por qué me hablas así? Yo también ¿Tú también? A ver ¿Qué pasa? Hola 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 ¿Qué pasa? Me estoy perdiendo Que me he puesto un poema y se han venido todos para adentro No sé por qué ¿Qué me he puesto un poema? ¿Qué pasa? Coño Mira quién es, la famosa La factura no me dejó ni paz ¡Que no me habla así, coño! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿No quieres que te hable así? ¿Qué os pasa? Estamos en una biblioteca Sí, en una biblioteca ¿Tú sabes lo que hacía yo en la biblioteca? Hola, aquí, ¿algo de entrada a trabajar? Se me ha ido mi hija ¿Toma? Se me ha ido Alison ¿Arizo? Mi hija ¡Ah! ¡Joder! ¡Empezá a preñar! ¿Qué te lo cobro todo a ti o qué? Sí, cobro el mío, todo a ti ¿Por qué no te gusta que te hable así, Valeria? No, no hay todo un beso de Nadia ¿Te pone nerviosa? Sí ¿En plan, qué manera? Hombre, me han trao ¿En plan? ¿En plan? ¿Qué te hable pago? No he pagado nada porque no te mando nada ¿Ah? ¿Segura yo? ¿Cuánto rascas? ¿Le voy a comprar cuatro rascas? ¿Ahora vendés rascas? ¿Cuánto rascas? Oye Nadia ¿Qué te ha tocado algo? ¡Hala! ¿Por qué le ha tocado lo rascasaya primero? Tienes que verme los dos a mí No me toco nada ¿Y qué culpa tengo yo? ¡Dime! ¿Qué pasa, prima? Aquí currando ¿A ti me gusta a mí que curre? Yo siempre estoy currando, no como tú Yo estoy currando ahora Pues si tú superas La cantidad de teta que tengo por aquí ¿Ah, sí? Y de huevos dos ¿Quieres? Ah, y huevos también ahí Joder, prima ¡Se ha colgado, se ha colgado! Pero está fuera ¡Eh! Quédate Bueno ¿Salimos fuera o qué? Sí Que me agobio Y entre hace mucho calor Sí, aparte Ian huele muy raro Sí, sí Hola, ¿verdad? Hola, bombón ¿Verdad que se está muervando? Solo venía a darte un abrazo Ah, sí, le estoy comentando Que una amiga mía ha ido a mercader Ha ido a esta Nueva York Y ha ido a un mercadillo De unos gitanos Coño, no, va a ayudar a un gitanos también Haciendo mercadillo Sí, sí Vale Yo quiero ir a un mercadillo Escucha Ok Dime Dime ¿Tú eres la señorita que estuvimos los dos con el mismo peinado o es otra? ¿Eres leona por casualidad o no? Eh, sí Ah, por eso sí eres tú Es que creo Que hace por lo menos cuatro meses Sí Eh, creo que te mandé un mensaje ¿A quién? Trabajabas en otro sitio hace cuatro meses En el arcade Pero si es por... Y creo que me dijiste Me dejaste un mensaje diciendo Cuando quieras vente Y al final como que nunca pasó eso Ya, si no viene De esta manera me borré Porque me tomé unas vacaciones y tal Y hace un mesecito Así que vuelvo Ya, y yo borré la aplicación esa Que creo que tú estabas con una chica Que recuerdo que estabas con una chica Uf, por si que ha llovido, eh Eh, sí Pues nada Voy a lavarme la carita aquí detrás Vale Y escucha mejor Bonita Coni Dime ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Ah, agotada Escucha que al final Iba a hablar con esta mujer Pero no pude ¿Con qué mujer? Ah, con la que me dijiste Con Agatha Es que digo Espera que tengo gente Y al final me fui a dormir Le he pedido disculpas ahora Pero bueno Hasta las once y media, doce No creo que despierta Ya Pero no sé cómo se va a despertar Ni de qué humor Es que me Llamó diciendo Oye, el mensaje que me ha mandado Parece que hemos terminado No sé qué digo Es que no va No va por ahí Es que mira lo que le puse Le dije nada más Si necesita cualquier Necesita algo Hablar o lo que sea Me dice Estaré por el vado No le he puesto nada en plan ¿Eh? ¿Eso fue bien? En cuanto tú me dijiste eso Coño que Le estoy hablando con esta mujer Huele a Valeria A ver coño que está aquí Hombre Es que yo Yo huelo bonito No como tú Huele raro Sí, sí ¿No? Olete y anclado ¿Ves? Huele Huele a honey Huele rico Te acercas a ti Huele raro Huele a viejo ya Ya mismo Viejo pellejo Huele a que está más muerto Que vivo ya Está podrido Ah, no más Me da igual Ya me suda Ya No me da igual A ver ¿Quería hablar con Valeria? ¿Puedo hablar? ¿Cómo me gusta el chisme? Dios mío No, no hay igual Si después me voy a enterar Me voy Toma Hijo de puta Se pone que va a matar Un poco por culo Qué feo eso No, eso lo iba a poner música Así no se escucha Bueno, y eso ¿Qué? Es que Es que Y ya está ¿Pero qué quería hablar conmigo? ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Quién yo? Sí Ah, pues eso Que me estabas contando eso De lo de Alza No, eso Lo que me llamó Diciendo Es que parece como que Hubiéramos cortado Pero si es que no te he puesto Nada de eso Agatha Yo te hablo después Porque tengo gente aquí Ahora te hablo Y ya como me fui a dormir Porque tenía mucha hambre ¿Sabes? O sea, habló contigo Por teléfono En plan de que Yo habíamos cortado No, me dijo Que por el mensaje Que yo le había mandado Parecía como que habíais cortado Y digo Pero Vamos a ver Que no te lo he puesto De O sea, tú Tú lo has escuchado Lo que te le he puesto Sí, sí Digo, no Creo que sea así Espérate Ahora te explico Que voy a atender A esta gente Y ya eso No le pude hablar Y le digo Bueno Perdona por lo de ayer Pero hablamos hoy Yo tampoco Que termine explotando Ya no podía más Pero ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, coño? Cosas que he ido viendo Y me he cansado Y como Y Pero Vamos a ver Tú no sabes Que las cosas en pareja No es guardar, guardar Hasta que explotar Hay que hacerlo Cada vez que pasa algo Decirlo Pero si Lo hemos estado hablando Hemos hablado un montón de cosas Anteriormente Pero que Ya no podía más Pero ¿Qué pasa, honey? Pero si se os veía muy bien Entonces ¿Qué habéis cortado o qué? He cortado yo con ella ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no la amo O sea, la quiero Pero no la amo Ya no es un sentimiento Así, ¿sabes? Y estar por estar No me parece absurdo Y es que llevo Llevo comiéndome la cabeza Incluso desde antes De mi cumpleaños Incluso desde antes de agosto Pero ¿Por qué ha cambiado el sentimiento Así de golpe? No ha sido de golpe, Valeria Realmente no ha sido de golpe Oye, pero si yo veía estupendamente Lo que se ve afuera No significa Que se vea adentro ¿No me empieza a bostezar Que me da sueño? No, no, no he bostezado Ah, vale Solo he suspirado Vale Que lo que la gente ve Desde fuera No significa Que lo que O sea, que Que sí, que sí Que no ¿Has visto los trucos de magia? Que ves tú el truco Pero lo que es importante Lo realmente importante Se ve en otro lado Sí Pues eso Eso es lo que está pasando Realmente Bueno El lado importante Que me pueda ser un privado ya Siempre podía hacer un privado Que broma, coño Que yo no voy a hacer eso Ya te pillaré un día por ahí Borrachina Que te abro el van y lo pasaste en privado No, yo no pago por eso Que Ya lo sé Solo fue con Cora Y porque tenía sentimientos Y no tampoco Que Que no sé Lo que necesite Lo que necesite Que estoy, tú sabes No Pero no sé Me parece Yo solamente soy una persona Que ha aparecido hace tres meses Sin más Sí, pero que me parece muy triste Que te va a ir muy bien No sé Ya, bueno Que son cosas que pasan Pero no Prefiero que estés con Agatha Mil veces, sabes Porque lo va a necesitar, sabes A ver Pero tú eres amiga mía también Ya Pero yo soy realmente Una persona que ha aparecido Hace tres meses ¿Sabes? No No ¿Cómo lo diría? Que hay más complicidad De amistad entre tú y Agatha Por decirlo así Ya A eso me refiero Prefiero que estés más apoyándola a Aya Que a mí Ya, pero Tú sabes Yo no me voy a apartar Ni de una ni de otra No, ya lo sé Pero aún así Lo prefiero Si Escucha Dime ¿Y cómo te encuentras tú? A ver Yo me siento como una puta mierda Realmente Porque A lo mejor se ha hecho la dura Pero es que El No reaccionar El no decir Pero por qué El no luchar Me dice mucho, sabes A mí alguien me dice Que lo tenemos que dejar Y yo no dejo que esa persona Se vaya en vano, sabes Yo lucharía así Te digo una cosa Si una persona ya está decidida a dejarlo ¿Por qué vas a insistir? Mira Me te digo el caso que yo tuve con mi pareja Yo estuve con un chico hace tiempo Que él era como mi sugardad Y me compraba todo lo que quería Sin yo pedirlo nada Pero siempre me he trabado como una reina Todo lo que yo quería lo tenía Estaba con él Me hacía feliz En todos los aspectos ¿Qué pasa? Que apareció una chica Y me empecé a A enchochar Como se suele decir Por ella Y yo se lo dije a él Digo Lo siento Pero no creo que sea justo para ti Que estemos juntos Porque yo siento otras cosas Por otra persona Y él respondió Si eso es lo que yo quería Adelante ¿Por qué? Porque él quería lo mejor para mí Aunque eso no signifique estar conmigo ¿Qué pasó? Que aunque no se ha urgido bien Lo de la chica Pues yo le apoyé a él Le saqué del pozo donde estaba Porque estaba muy hundido Por lo de la relación nuestra Y le ayudé a encontrar A una buena mujer Y se casó y todo Y ya se fue de la ciudad Por eso te digo Que si tú quieres a alguien No le preguntar por qué O quédate O Si esa persona ya tiene decidido cortar ¿Para qué insistir? ¿Sabes? Otra cosa es que tú digas Tengo un problema Quiero solucionarlo Porque si no No me gusta lo que estoy viendo Tal Pues entonces dice tú Venga nos sentamos Hablamos Solucionamos Entonces sí Pero si ya va una persona Con la idea de cortar Yo creo que va a estar bastante claro Que eso no se va a cambiar De un momento a otro Además Creo que no sería justo Que la convenciera De tal manera Para que nos cortara Pues al final Esa persona no está contenta por algo No sé si me explico Sí Si es que me pregunto ¿Qué pasa? ¿No te has dado todo lo que querías? Al contrario Me ha dado todo Por eso no No me veo capaz O sea Me ha dolido realmente Yo he llorado Y lo he querido suavizar lo máximo posible Pero tampoco No se esperaba que me gritara O algo No sé No me imagino yo No me imagino yo A gata de gritos Sino más bien de irse Ya De callar e irse Creo yo Porque yo Desde que la conozco No la he visto liarla Ni una sola vez Pero es que Yo patino mucho Valeria Patino demasiado Una persona que sobrepiensa Un millón de veces Las cosas antes de hacerlas Y creo que un mes Me ha dado tiempo Para pensar un montón de cosas ¿Sabes? Ya El problema es lo que te he dicho Que en vez de pensar tanto Podría haberle dicho Mira Tengo estas inquietudes Me pasa esto en la cabeza No Si lo he perdido todo Es que si le he dicho alguna vez Que me ha pasado esto Y tal Y dice Bueno No pasa nada Me sentí mal Dios Besé Besé a una chica Y se lo conté a Agatha Y dijo ¿Había sentimientos por medio? Digo No Pero Y dice Bueno pues ya está Pero que es Que es eso Es que No sé A lo mejor soy yo la rara No Ni rara no Sino cada uno es como él Y ya está Ay mira Que culito tiene Valeria Se lo comió entero Bueno me puede comer Coño también ¿Sabes? Bueno Un dos por uno Mira ese Andy lo podían atropellar El hijo de la gran puta ¿A quién quiere que me atropelle? Al que está hablando por teléfono Con las zapatillas Lojas ahí al frente Ay madre No Dejo hablar Pues eso Negrita Pues no sé Yo creo que soy la rara yo Porque veo las cosas de otra manera Que cada uno es como él Sí, a lo sé que cada uno es No No que lo vea tú raro ni nada Cada uno Lo ve de una manera Hay gente que No piensa las cosas Y actúa como yo Y es que También he visto cosas como que Se lo ve ¿Pero qué has visto tú Cosas raras que como que? En plan de Me debes algo siempre La debo algo No Si quieres darme un beso Me lo das No me metes ¿Por qué decir que te debo algo? O sea Y luego tal Yo Tú me has visto Que vez que he visto a la gata ¿Qué hacía? Sin decirle nada Comérmela besos De arriba a abajo Ya No venir y quedarme ahí quieta Y decir ¿Me le ves algo? No Es que no son así tampoco las cosas Me sentía como Que tiraba yo solo Sola del carro Y luego a lo mejor Me escribía un mensaje Y decía Pues Le escribí un mensaje Y le decía Te besaría ahora mismo Pero es que siempre la estoy besando yo Y me puso Bueno Pues bésame ahora Y mi cara es Si es recíproco ¿Por qué no me besas tú Sin que yo te diga nada? Como que tuviera miedo A que como reaccionara Porque yo siempre lo he dicho A mucha gente Digo Yo Si alguien quiere hacer Si siente algo Y lo siente de verdad Si quiere hacer algo Que lo haga Que no me escribo en WhatsApp Y a ver a luego Cómo reacciono yo Si reacciono bien O reacciono mal Él no siempre va a estar ahí Ya Pero debes entender Que no todo el mundo es como tú Ya lo sé Cada uno tiene su Personalidad y su forma No, si entiendo Entonces tú no puedes hacer Que todo el mundo reaccione como tú O sea, como tú piensas Ya Pero es que no va a estar siempre Amoldándome a todo el mundo Constantemente también Claro Pues entonces tienes que buscar Porque es lo que he estado haciendo Todo este tiempo Lo que tienes que buscar Es tu sitio Y ya está Exactamente Y ya me he cansado De tirar Porque yo por ejemplo A ti no te trato igual Que a Luna O al chaval ese O a Nadia A cada uno Le trato de su manera Y ya está Y es que a lo mejor suena raro O egoísta Pero es que Sí que tirábamos las dos del carro Pero es que yo a veces En mi sentido Que como que tiraba yo sola Del carro Tú sabes que a veces Hay uno que da más que el otro Tú lo sabes Sí, lo sé de sobra Por eso Pero no pienso que Agatha No fuera la misma dirección Que tú Eso seguro La misma de cuando la conocí No era O sea No es la misma mujer Pero tú decías Que ayer estaba un poco rara Sí Y también Estaba rara También ella ayer A lo mejor tenía un mal día Puede ser Pero No sé Ten en cuenta Que ella lleva esperando Mucho tiempo Su negocio Y todo eso Hablando de eso Eso es otra Que tú me has escuchado Muchas veces decir Agatha Te daría el mundo Si pudiera Removería cielo y tierra Para darte lo que más deseas ¿No? Sí Bueno pues Una vez me llamó una amiga De otra ciudad Diciendo que fuera Y le dije Pues mira Esto, esto, esto Tengo Tengo una pareja Que ama a esto No sé qué No sé cuál A los dos días Me manda fotos Por correr Sí De un negocio De estética ¿Sabes? Sí Y dijo Mira Enséñaselo Y se lo enseñé Y me dijo Agatha Pues eso Que no se movería De aquí Igual está bien Solamente digo Que ahí lo tienes Y es que yo ahí Tengo a mi niña Y muchas veces He pensado en largarme Solo pasar con mi niño Y yo entiendo Que amé a la gente De aquí y tal Solo entonces Lo he dejado ahí Para siempre O sea El mundo lo tiene ahí Lo que más ama Realmente A lo mejor Pasa a lo mejor Un mes aquí ya Y ya se lo dan Vale Pero ahí ya lo tiene Y solamente He hecho un poco de A Y ya lo tiene Ya Porque yo quiero Que ella sea feliz Querida Y aún quiero Que sea feliz De hecho Y yo veo Que conmigo Ya es Que no es feliz Y más Veamos a ver Eso es Algo que piensas tú Porque ella no te lo ha dicho ¿No? No, ella no me lo ha dicho Pero se la ve Más apagada Más Sí, pero Estás pensando Por otra persona Lo que piensas Sin preguntarle Le podría haber dicho Oye Pero es que se la ve Sí, pero A ver Una cosa es lo que tú creas O veas Y otra cosa es lo que sea Porque a lo mejor Lo que le pasa Es que está cansada Por otro motivo O le pasan otras cosas A ver Que yo no puedo defenderla Tú la conoces mejor que yo Ya, no Pero yo veo Pero la actitud Dice mucho de una persona Tú puedes sentir mucho Pero Los actos son más importantes Que las palabras Exactamente Y si una persona No te demuestra Que te ama Pues ¿Qué vas a hacer? Es que yo ahí No puedo hablar Porque no sé Si ella ama O no ama Pero obviamente Si es un sitio Que no te sientes querida Pues no estás Y ya está Exactamente Pero No sé Como lo que piensa ella Ni nada Pero vamos Yo pienso Que si estaba contigo Por algo Si no, no hubiera estado Y yo no he hablado Con ella todavía A ver La actitud Que tenía que ella No sabría decirte Yo lo poco que he visto La ha estado tratando Un poco Como una mascota Siempre le forzaba A hacer las cosas No le salía de ella Era como que Honey tenía que estar Tirando siempre Del carro Y cuando no le daba Lo que quería Pues A lo mejor Le reñía Entonces Ya me dirás Qué tipo de relación Y qué tipo de amor Puedes tener Con una persona Vosotras no os conocéis Desde hace mucho No Yo solamente La estoy mueblando La casa Solo la estoy mueblando Muy bien Holly No, pues eso No sé Yo la parte de ella No la sé Porque yo te he dicho No hablar con ella Pero bueno En el tiempo que estaba Mueblándola la casa Agatha ha venido A su casa ¿Sabes? Sí Y ella está dando Su opinión De lo que ha llegado A ver Ya Incluso La deja en ridículo Delante de ella Yo pienso que habrá hecho Inconscientemente Que las personas Hacemos cosas sin pensar No sé La verdad que no sé Porque pensar Que me ha cogido esto No sé Ya muy arrepentido Porque yo siempre ponía Como modelo de pareja A seguir ¿Sabes? ¿Valdum la que es miro? Dígame ¿Por qué no? Hola Buenas tardes Mire Era por si me podía traer usted Un pack Aquí al auto El shopping ¿Un pack de qué? Lo que usted quiera Me da igual Vale Ahora vamos Gracias Aunque es lógico Que hoy no me tocará Los rascas Valeria Porque me ha tocado Nadia Nadia Un pack para el autosote De lo que tú quieras ¿Uno? Sí Ya Ya estoy aquí Corazones Oli Persona otra vez Sí Tanto tiempo sin verte ¿Qué tal el día? Hola Amiga Que me dejan visto En En la red ¿Yo? ¿Yo? No, no Es Leona Yo no De hecho te he contestado A lo que me has contestado En En Instapik De hecho Valeria Si tú has leído Mis fotos De Instapik Autosote Autosote ¿No me ha dicho? Sí, corazón Son cosas que he escrito de verdad O sea, cosas que siento realmente En ese momento ¿Sabes? Ya, ya Mira, concretamente Valeria El 5 de abril El 5 de abril ¿Qué pasa? El 5 de abril ¿En Itapik? Es que me dije No En En el Spark Ah, pero es que yo no lo tengo ya Que te puse A ver si algún día Me paso con tiempo Al Y tú me dijiste Cuando quieras Bienvenida serás Y ahí queda la cosa En serio Yo creo que los periódicos A mí me llegan mal Oye Y tú te enfadas O Que lo digo de coña Lo del comentario No, no me enfado ¿Qué hay en el periódico? ¿Hay algo nuevo? Bueno, Leona ¿Y entonces qué? Este periódico es mágico Va cambiando según lo abres El pasado martes El concurso de talentos Alcanzó un nuevo nivel De emoción En su segunda fase Con risas, lágrimas Y un derroche de talento Los participantes Se lanzaron al escenario Como si estuvieran En una competencia De acrobacias Y vaya que lo hicieron bien El jurado Con más dudas Que un gato Frente a un pepino Finalmente llegó A un consenso Sobre quienes merecían Pasar a la gran final Pero no se engañen Elige Entre tanto talento Fue Como intentar decidir Que sabor de helado Es mejor Imposible Directamente Desde el primer casting Tenemos a Honey Fox Quien nos deleitó Con sus relaciones Tan cautivadores Que hasta las sillas Del público Parecían estar Escuchando con atención Y no podemos olvidar A Nicky Nicole Cuya música Hizo que algunos Miembros del jurado Se levantaran a bailar De la segunda fase Llegaron a la final A Arizona Cuya voz Es tan increíble Que podía hacer llorar A una roca Jeff Que tiene una voz Tan hermosa Que incluso los pájaros Se detuvieron Para escuchar Y el dúo dinámico De Yaisa y Maya Quienes presentaron Un espectáculo Tan impresionante Que probablemente Hicieron temblar Las paredes Del anfiteatro No te pierdas La gran final El próximo martes 27 a las 11 En el anfiteatro ¡Uh! En el anfiteatro La entrada Es abierta Al público Así que ven Y prepárate Para disfrutar De estos maravillosos Participantes Recuerda Si ves a alguien Llorando No te preocupes Son solo las emociones Desbordadas O tal vez Alguien Se quede Sin palomitas Nos vemos allí Para vivir Una noche llena De talentos Y risas Mola Madre mía Por eso Leona Entonces Que era el 5 de abril Maldicho Eh Si O sea Está mirando El Spark De De la antigüedad Porque hay gente Que aquí Ya ni existe Si ya Pero si Tú quieres Valeria Es que tampoco Tuvimos Mucha conversación No La verdad No 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 4 de abril Dime Eh Buenas Hola Eh Mire Me puede traer Un pedido Acá Al Vanila Eh Vale Uno ¿Qué quieres? Eh Dos packs Por favor Vale De lo que quiera No me importa Vale Ahora mismo Te lo llevo Estupendo Hasta ahora Hasta ahora Dime Que entonces Desde el 4 de abril No hablamos No me has dicho Básicamente Tú me escribiste El 4 de abril Que me pusiste Hola guapa ¿Qué tal estás? Muy bien ¿Y tú qué tal? Y me pones Pues recién despertando Mucho trabajo hoy Y yo sé Que trabajas Ese mismo día Me hiciste el arcade Ahora disfrutando Con unos amigos Y te puse A ver si algún día Me paso con tiempo Y entonces tú me pusiste 5 de septiembre Cuando quiera Bienvenida será Y ya está La partida ahí Ahí se queda Oh Y por eso cuando vine aquí La otra vez Digo Mírala Lo que pasa es que cuando yo Te vi No sé si trabajando Te vi por ahí Sí Te vi con pareja Pero bueno De eso hace más tiempo Ya Pero claro Estamos hablando De hace ya 4 meses Por lo menos Sí Ah y lo importante Las metas Puse y siguen Después de todo Claro Solo faltaría No hombre Hombre Bueno Esperadme un momento Que tengo que ir Al Vanilla A un pedido ¿Vale? Vale Si quieres Si quieres Voy yo No no te preocupes Voy yo Si estoy aquí Un poco aburrido No no te preocupes Me muevo yo Esta vez Vale Yo llevo eso Ya está Ya está Un poco aburrido Pues bueno Pues bueno Para el Vanilla Del tirón El tema De lo de Honey Honey Agatha Valeria Está viviendo Muchos cambios Y eso no mola Y eso no mola Listo Pues acá Acá le espero Hasta ahora Hasta ahora Buenas Oli ¿Te lo entrego Todo a ti? Ahí sí Pues qué rico Eso de regalo ¿Vale? Gracias Vale Pues me pone la factura Guadalupe Que no te conozco Por eso Bueno Pues lo que necesites Estamos por el Bado Perfecto Pues muchas gracias Yo soy Valeria Ah pues un gusto Yo soy Lupe A ver Me llamo Guadalupe Pero la gente me llama Lupe Vale pues Como quieras Si quieres Te llamo Lupe A mí me da igual Sí Lupe Lupe Venga pues que tenga buen día Venga pues muchas gracias Hasta luego Adiós La casilla de Anca Qué bueno Me alegro que por lo menos Nos ha ido del todo Si no que ha venido Con otro PJ Pongo Pues mira Vamos a ver Si nos enteramos Del chisme Coño ya ha cerrado El Vanilla En serio Vamos a ver Dígame lo Pero entonces Si quieren cosas Más Qué Que sí Quieren cosas ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues que Johnny Ha acordado Esta tarde conmigo ¿Quiere que hablemo? No sé Cómo sentir Te digo ¿Quiere que hablemos? Cómo quieres ¿Dónde estás? Yo estoy en el Vado Pero si quieres No vemos en otro sitio Vamos Cómo que iba a salir Ya mismo Del curro Pues Ahora te Ahora te digo Vale Venga Besitos Oye Tiene una compañera nueva Muy maja Guadalupe No sé qué es Guadalupe Bueno Lupe Me ha dicho que le llame Ah Lupe sí Bueno pues lo mismo No porque el agua Estaba mojada Valeria Tú pongamos Que amas Mucho 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 A una persona ¿Vale? Y te dicen Tienes que matar A todos los dioses Para salvar a esta persona Pero luego resulta Que te ponen Como voz final Por decirlo así A A tu amor ¿Vale? Y te dicen también Que la tienes que matar Si quieres Que vuelva a ser humana Pero No te explican Si es verdad O es mentira Porque tú estás viendo Que según vas matando A los dioses Esos dioses No están volviendo a la vida ¿Qué harías? Hombre Teniendo en cuenta Que yo soy mi propio amor No me voy a matar Yo misma Sí Ja que mate Batch No pero pongamos Que tu amor Es otra persona A ver Si mi amor Eres tú Pues no te mataría No Por ver un ejemplo Ya pero Tú quieres estar Con esa persona Ya pero ¿Cómo te voy a matar? Claro No podría ¿Quién vive? Sí eso No podría matarlo Yo sabes que le he contestado a Leona ¿Qué? Yo me suicidaría Porque no podría matar a esa persona Claro Y te haría ver Cómo reaccionaría Ese dios ¿Pero qué estamos hablando? ¿Para salvarme yo? Pues todo el mundo muerto No Hablamos de salvar Porque como no sabes El final Imagínate que realmente Que sí que sí Me he enterado Te suicides Haces que ese dios Se convierta en humano Pero claro Como ese dios Tienes que esa conexión Con ese dios Que tú amas tanto En teoría Si tú te suicidas Y tenéis realmente esa conexión Ese dios no soportaría Que te suicidara Por lo tanto Ese dios haría todo lo posible Por salvarte la vida Y eso sería un acto humano Que le volvería humano ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo lo que sé Que me quiero ir a dormir ¿Esto no te pasa Valeria? No te pasa No te pasa nada ¿Cómo te quieres ir a dormir? Nada que broma Ah vale vale ¿Qué me han mandado? ¿Porque era tu primo? No porque me daba pereza Pero después Al llamado del Vanilla Ahí he ido Vamos seguramente Salga alguno más por ahí Oye pero Se me ha olvidado preguntarle Como que Se ha gustado el Vanilla Porque lo echaron Y se metió ahí Ah lo echaron Y gracias a mí Lo metieron ahí ¿Porque lo echaron? Pues no sé Pregúntale a los dueños del Vanilla Yo que sé Pues supongo que si la han echado Porque no trabajaba Pues de que digo Se haya abierto ahora ¿No? Vaya Me da cuenta yo antes Y no vea Pero luego va a cualquier sitio Y no hay nadie Ya O llegas al sitio Y está cerrado El martes Os invito el martes Que bien Es jornada abierta Para la final del Got Talent A las 11 ¿Qué parece? El martes que viene Sí el día 27 Soy Sí de vacaciones Pues más motivos Para despertar No, no De vacaciones Me voy de viaje No Qué feo eso Pues dile a Valeria Que te grabe un vídeo Valeria Valeria Se va muy lejos ¿También? No Me tiene que mandar fotos De la niña De Se va Se va para no volver ¿Cómo que foto De la hija De Yasmin? Que va a parir En el documento ¿Se le doy cuenta? ¿Pero tú qué quieres Que le meta el móvil Por el chocho ¿O qué? Para que le sale la foto Cuando la eche por el chocho Le hace una foto Y me la pasa Porque yo voy a la niña Vale No te preocupes ¿Qué te pasa hoy? Le paso el móvil Y digo Hazte un selfie Y que se lo haga Valeria ¿Qué te pasa hoy? Que no me pasa nada ¿Seguro? Seguro Estoy pensando Mi respuesta Cuando vengan De viaje ¿Tú sabes? ¿Cómo que tu respuesta? Te debe contar Chismes ¿No hay chismes? Sí Cuidado Ah, mira Valeria Por cierto Me voy a pillar Vale Mira ¿A ti te gustan Las cosas góticas Valeria? Sí Voy, voy Factura Dime ¿Te gustan las cosas góticas Valeria? Obvio Pues esto te va a puto encantar Mira que divertido Pero otra vez me va a mandar la misma foto No, esta es otra ¿Seguro? Sí Pues estas las tengo yo ya, eh No, esta foto la he sacado hoy Así que imposible Vamos a ver El pentagram El pentagram Además es de 5 puntas No te lo he mandado Ah, que solo me ha mandado esa, ¿no? Sí, solo te mando eso Vale, vale Ahora sí Voy a gotillar el tapi Qué mal rollo ¿Te mola? Mira que me ha salido un tío Que supuestamente canta Ha venido aquí Se ha puesto a cantarme La luna partiendo corazones Ah, por cierto La Lessie me ha dicho Que si estabas por aquí ¿A mí? Que quiere hablar contigo Tú estás rompiendo muchos corazones El que vino de Deadpool El que vino metido de Deadpool aquí Es que Ese sí que es putero ¿Puede algún tío que no sea putero? Aparte de Calero Literal Bueno, Calero lo descarto Sí Veníse para acá, coño Veníse para acá, coño Ya, toma por culo la música ya Bueno, en 15 minutos Me salgo de servicio Vale, vale Vete, ¿qué te pasa? ¿A mí? Hostia Uy Oye, lo del Wizzel este Que están dos días Poniéndolo de los cotilleos Pero... ¿Ponen alguno? No Yo no he visto todavía ninguno ¿Qué cotilleos? Nosotros sí ponemos cotilleos Un apartado de chisme Y... Parece que no Hola, Yasmin, guapa Ahora sí que somos una Que la re de brujas Nada, pues la próxima vez Un botellón en el cementerio Estaré bien ¿Y ese José? No sé Ah, de la chuchona ¿Qué está haciendo Valeria Metiéndose en tu maletero? Estaba cotillando, ¿vale? A ver si no se puede cotillear ahora Lo que tiene esta mujer Metida ahí El cadáver lo tengo En el tromaletero Pero eso es un bidón Con ácido Y para adelante Bueno Y ahora nadie habla No, yo estoy aquí Yo estoy esperando el chisme Chisme, chisme Chisme Ya, ya no sé Pero te vas a quedar sin ruedas Entonces Qué bonito Al final me lo compro Pero primero el evento Y luego me lo compro Oye, Nadia Te puedes esperar y te lo doy Dime Y te lo regalo Bueno Nadia Dime ¿Cuánto te falta para jugular? Uf Tengo 93 No, 94 ¿Por? ¿Cuánto puede estar? 220 Ah, mira 95 ¿95 tienes o te falta? Tengo, tengo ¿Por? Perdón 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 Me sentía conejo Perdón ¿Para qué te compré el coche? Ya te ha pasado lo del coche ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, me parto todo esto Casi Bueno, primo ¿Nos vamos a dar una vuelta por ahí? Sí, vamos Bueno Os vais porque queréis Ya lo sé Chaitos, corazones Hasta luego Chao Venga, que vaya bien Primo, primo, primo Le digo algo de tu parte Sí Que te coma bien el coño Y bien comido A ver Quitarse que lo desempano Vale No, pues no se desempana No, porque como yo le pegué Lo mando al hospital Como yo Y aparte estoy de servicio No puedo No le vaya a pegar Que me lo llevo yo Está pensativo ¿Esto todo el día pensativo? Me voy a quedar yo pensando Mirando el móvil Un momento Ahora vengo Ahora vuelvo Vale Yo me llevo ahí Qué malado Que el coño Esa La que está mirando Entre la esquina De la muerte Y la pared Mira 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 Bueno Venid a dos Si queréis Gracias 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 No, no, lo he puesto ahí en la piscina. No, no, lo he puesto ahí en la piscina. No, no, lo he puesto ahí en la piscina. No, 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 lo he puesto ahí en la piscina. Pero si ese nunca ha trabajado. No, por eso. hola buenas hola hola nada que he visto que lo tenéis cerrado que ha pasado ahora no es que tenemos un evento privado tenemos una despedida soltera claro claro para que no esté viniendo todo el mundo pues eso muchas gracias valeria luego hablamos que rápido me corta la gente que tiene una despedida soltera privada pero no ha dicho que a mí me falta el chisme bien o no me lo suelta bueno en siete minutos me piro qué prisa tiene tengo que hablar con ágata es que hay jones y agata pues no parece raro que no viniera con ella yo androto androto como tú más roto a mi el corazón muchas veces qué embustera qué embustera es y se sabe por qué prefiero escuchar la otra versión antes pero por la parte de jones o de valeria te acuerdas en la boda que coiste le dice a agata no la deje nunca porque es una buena chavala que no suele ser la cosa que le ha dejado ella pero la ha dejado jones y a ella claro claro pero eso que le dice a ella eso y días después es la otra la que la ha dejado ella supuestamente dice que ella dice por mucho de su parte y que la otra no que no es como que no recibe lo que digo no creo que se vea pero bueno que tú sientas eso vale pero comentalo no vayas acumulando que es lo que ha hecho ha ido acumulando acumulando y cuando ha estallado y el grupo claro no no el grupo sigue me ha dicho pero va a ser súper incómodo vaya otra embustera otra embustera escucha luna esta mujer una rompecorazones luna ahora te vas a tirar la caña a ti espérate no no que si yo me voy a que mi sobrina un paranoyado luna a ti te gustan las mujeres también o no que pasa no ah vale pues ya mi no no tiene nada que hacer no no dime ya estás cansado dios mío ¿qué ha pasado? ah pues nada venga hasta luego es que si la noche que te has dado y ya está mira tu novio está ahí adentro no no si no puedes no puedes salir no le abras no le abras mira a mí que te escucha poco estos son bien valeria luna ven cuando estás aquí con nosotros que ellos no se hacen esas cosas tan modernas ¿sabes? rompe corazones deja el móvil no te verás mira 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 toma ahí se va mira mira la cámara 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 Ah, pasé bonito ¿Qué te ha ido? Madre mía, qué pensativota Bueno, pues me voy a hablar un rato a ver qué pasa Oye, ¿y tú por qué me llamas tantas veces y después no me dices lo que quieres? ¿Qué pasa? Para hablar contigo que había vuelto de la luna de aquí Ya, pero es que en esas horas estoy en pesadillas Ya, pero ayer me acosté de temprano Está bueno, para verte, era para verte más que nada Ah, ¿sabes lo que te conté con mi sueño? Sí Contaría a ver si mañana lo soluciona A ver si lo solucionáis, sí Le voy a pedir perdón a ella No, es porque en verdad no me refería a ella Me refería en general a los tres que había ahí Ya, bueno, tú habla lo bien y ya está Ah, ahora, voy a cambiar me Vale 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 Bye Vale Vale Pues nos vemos, bombones Voy a enterarme del chisme Adiós, guapa Ah, mira, ahora sí me contesta Coño, que estoy Folladía Ay, de verdad, no puedo Te hemos dicho No, 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 no Venga, Valeria, cuídate Chao, reina Es un arbusto Hasta luego, Valeria Qué pesada poniendo a ser caco Vamos a ver... Vamos a ver... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y que no habríamos apenas y que no habríamos apenas cuando somos el taller de los que nos abre. Sí. Y que sacar dinero sí que sacábamos dinero en las cajas y se lo justifica todo el dinero que haya sacado. Callando boca. Que solo estábamos de servicio por media hora. Cuando me tiró dos o tres horas seguidas todos los días ahí. Y... Tengo más noticias. ¿Qué pasó? Seguramente la semana que viene pueda tener mi negocio. No, que me estás... ¡Ojo! El día que tengas un negocio te juro que voy de rodillas desde la autoexótica hasta donde lo tengas, eh. Hacemos peregrinaje. Hacemos ahí... ¡Vamos, Tassin! ¡Vamos, Tassin! Por favor. ¿Cuánto estás esperando tu negocio, Agata? Mate un año. Once meses. Yo a esta mujer la conocí hace siete meses, larguita. Sí. Escuchame una cosa. Si ya va esperando tanto tiempo, ya puede ser bueno el negocio y que te den beneficios porque me cago en la puta. ¡Hombre! ¡Hombre! El Sabas. A ver, como se lo va a currar a Agata, obviamente va a tener los beneficios, pero... ¡No, no! ¡Qué polla! ¡Que le daré por sí beneficios! ¡Once meses esperando! ¡Mi cago en la puta! Sí. Eso es porque no quería ser una empresa de seguridad. Sí, que en once meses he tenido cinco dueños. No, no, sí. Es el hecho empleado. Es el hecho empleado, que lo sepa. Con que se acerca la conozco. Es el hecho empleado que lo sepa. Ven aquí. Voy ahí Ahora sí que no es bien pleado Fui todo a la vez, ¿no? No me gusta el afecto grupal ¿Ah, no te gusta el afecto grupal? Mira Pues tomo afecto grupal Es que lo sabía ¿Qué? Que no puedes venir a los sitios sin chocarte, ¿no? ¿Qué? Que no puedes venir a los sitios sin chocarte, ¿no? Hola, alguien Atrás de... Sí, mucho que no te veo No tengo que trabajar Vale, antes de que fume, sírveme cinco cervezas ¡Qué broma! ¡Qué broma! Toma tranquila ¿Sabes lo que me ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Será esa mujer de ahí? Yo doy la gracias, pero ha sido algo muy fuerte Ven, cuéntame Ven, 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 ven Hostia ¿Quieres jarra o...? Tiene pinta Pero que la broma Que no hace falta Que me dejaban de dar Es que ya he entrado por eso Vale, porque me de... ¿Jarra o cervecita? Vale, cervecita Sí, jarra Sí, jarra Bueno, porque se ve así de repente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? El comercio se me subo así Me quedo aquí para que me deje el abrazo Gracias ¿Qué pasa? Te escucho Sí, señor Uy, señor A lo mejor ya te enfadas Bueno, engañarás a otros A nosotros, ¿no? ¿El señorita me diría su nombre? No, no se engaña Comisaría Torres Del Badum Mirror Valeria Te presento a Lupe Dime 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 No, que acabo de leer el mensaje Estoy aquí esperando en comisaría Pero lo has dicho ya No, justo el poli que había Estaba saliendo del servicio Vale De hecho que ahora viene un compañero suyo Que es su padre Vale, voy yo para allá también de todas maneras Vale ¿Jarra era en el final? No lo sé, jisqueo, pero no me acuerdo Eh, cinco ¿Por qué creía que era superior que todo el mundo? Ah, sí Pues él Que se come en el costero Ah, sí, tú eres Está llegando el Vanila Que me ha dicho Hola, vengo a saludar Esa no entendió Esta mujer la ha dado Esta mujer la ha dado Mujerita Ah, sí Bueno, acabo de conocer Con el empleado que tengo Es que ha llegado antes al Vanila Ah, él está El cojones para asar, yo Sí, él está Sí, él No, antes en el Vanila Y ella es Valeria, tu prima Ah, va en el Vanila No llega la prima, ¿no? No, envíamela No, le digo a él Ah, por Dios No ha colado Ah, aquí está tu prima Seguro que me la has puesto a mí No estás equivocado de Valeria No Es la única Valeria Torres que hay Ah, vale Ahí te lo pago Ya está Gracias Sin problema Yo tengo, si quieres Buenas Buenas Ole Buenas Voy yo, voy yo, voy yo Espérate, voy a guardar la moto Ten cuidado, gata Que veo algo raro Hola Hola Cuando se despierta ella Es como dicen Eh, se ha despertado Vamos a cerrar Bueno, eso me pasa Bueno, menos hoy Me pasa con Pues casi todo el día En vez de cierto Quiero salir a tomar algo Y no hay nada Y no hay nada No sé No sé por qué Solo hay que pasar Valeria Sí, sí Que aquí hay un muchacho Que está buscando trabajo No sé qué Y pues me ha preguntado Y pues pregunta Le he dicho que se me da la web Y que deje el currículum Exactamente Muy bien dicho Vale Que también lo habla con Nadia Pero me ha dicho también lo mismo Sí, sí Eso es lo mejor Que has podido hacer Que lo manden ahí Y ya vamos viendo Si lo llamamos y eso Vale Venga Después de los que tal Sheriff y Porrecía Los que más Hola ¿Cuánto ya tienen? Somos nosotros Sí, yo he subido Oído fotos Porque Bueno, venga Entonces deberéis De estar 24 horas Hemos estado En algunas temporadas Me voy a ir a buscar Tener ganas de trabajar Bueno A ver El dinero nunca viene mal Eso siempre está bien El dinero bien recibido Claro Voy a montar el torito A ver Mientras no se maten En el torito ¡Holy! Pueden gastarse Todo el tiempo que quieran Pues Mi mundo estaba oscuro Y vacío Hasta que Me encontraste Y me diste luz Qué bonito Jová, qué bonito ¿Cómo está, Reina? Pero el mecánico De la puerta de la señora Que nos saca la luz Podría estar mejor A lo mejor ¿Qué pasa? Ay, estoy triste ¿Y eso? Cosas 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 que pasan ¿Ha hecho algo ruso? No, no, no ¿Por qué todo el mundo le pregunta Que si le he hecho algo yo? Porque Nos preocupamos por ella Es un sol ¿Tú eres el famoso ruso? Un sol dice que es súper Es que Yo tengo una pregunta A ver Es que Yo tenía una A ver Yo tenía una Una amiga Dime algo en ruso Adiós Ha sonado un poco racista De tu parte Es que Vaya tela No, porque resulta que Esta muchacha Conocía a un muchacho Que se llamaba ruso Entonces Por eso le pregunto Simplemente Ah, pero ¿Se llama ruso O es ruso? No, le dicen El ruso Ah, amigo Pero es que Si todos los rusos Le dicen el ruso Sí, sí Eso os me he dado cuenta Yo también ¿Dónde se ha ido? Mi hermano ¿Se ha ido? Están montando En el torito Ah, están En el torito Maleria Que estaba hablando Con el Yo Que tengan Que tengan cuidado Que los quieren cancelar ¿Por qué? Dale a cancelar Pero amor Tú sabes de nosotros Abrimos Ya, pero Desde que Esta semana Que nos hemos No hemos Sabado mucho Que tal y cual Que los agentes Están yendo A otro sitio Que no me quería Decir vos Sí, sí Pero Escucha ¿Sabes cuántas horas Llevamos esta semana Abriendo? Pero que Yo no le he insistido O sea Si al final Nosotras He insistido Ganamos con la LSD Porque los cheris Si sacamos Pero con ellos Pero llevamos 33 horas Esta semana Abriendo Ya, ya Pero Si él lo ve así Que dice que Van a otro Pues Pero tú le has dicho Que esas no son Maneras de comunicarse Sí Le he dicho Que no Vuelva a hacer eso Que Porque puede ser cualquiera Que hay un número Pero puede ser cualquiera Y por eso He llamado Vale, vale Si no erais vosotros Iba a denunciar Este No Me ha pedido disculpas Ha dicho Yo sé que así no son Las maneras Tal Pero es que He llamado Digo Es que podéis llamar Y si es que he llamado Y no Y no me lo habéis cogido Digo Sería porque justo Estaríamos atendiendo Algún reparto Llamada de reparto Se podía acercar Perfectamente Al puto vado Ya Entonces la LZPD Entonces la LZPD Cancela ¿No? Reina Yo no le he insistido Por eso Porque digo Es que nosotros Tampoco Hagamos nada No, pero digo Que cancela La LZPD El convenio Lo hacíamos Vale Que nos tienen que pagar La factura Vale Por los Los gritos Y hasta las otras Hasta el 15 10 No No tener que volver A pasarse Muchas gracias Reina Te llevará una prima Más por tu parte No te preocupes Y se ve que le molestaba pagar Porque a los serijas No Con tanto con ellos No te encargada Siempre a dar largas Para pagar la foto A factura Y eso que lo no es al mes Madre mía Y eso Es un funcionario Del Estado Anda Si tuvieran Que por aquí Y que ese dinero No es de ellos Es directamente Del Estado Por eso Pues la LZPD Dinero privado La LZPD Después de tres meses De convenio Ahora dice Romper el convenio Ahora le den por culo Si no firmaba convenio Nunca con esa gente Ni lo voy a abrir Ah no Yo mira En aquellos tiempos Yo era encargada Del Vanilla Y vino el encargado Del LZPD Pues si nos interesa Hacer convenio Que procedemos Pues sabe Ya no me interesa Tener convenio con ellos Porque Donde estaba el dinero Era ponerle las pegatinas A las patrullas Y ahí ya se las puso Casi todos Así que ahora Para una reparación De de vez en cuando No me merece la pena Pues no sé Que me dijo No sé que me dijo Es que un local Como este En la LZ Yo digo Bueno pues Por cierto Reina Hola ¿Eh? ¿Me escucha? Sí ¿Qué? ¿Sabes quién es aquí? ¿Dónde? Esto en el hielo ¿Sabes quién está? ¿Quién? El pelirro Trabajaba ahí, ¿no? Sí Ah Y no te lo he dicho El Einar me habló ayer Sí A mí me Tenía un montón de ayudas Yo le he contestado Pero no me ha dicho más nada 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 Un sarafú antes No traigo Claro Claro Eso me hiciera Fuera de servicio No me ha dicho más nada Venciendo el cigarro Eh Dice Tengo que hablar contigo Oye Sí Oye ¿Te acuerdas cuando Podemos pedir los carteles No me dejan tranquilo Pero ponían los Se le pusieron ahí Los de Ciri No sabrón Está Sí Los quitaron cuando yo quería Le dibujo Yo pagué Yo pagué tres Por 15 días Y los pudo No me ha dicho No me ha dicho No me ha dicho ¿Puedo hacerles desapareciendo? No, claro Si te habían pensado Recitarlo Pero No, no, no Que fue ¿Cuál mes este que Les fue de vacaciones? Pero que Hola, ¿Pombo? Somos el parque de atracciones Del norte Te han dicho La bombón rubia ¿A mí? Va ignorado Ay, coño Que no te voy Es que Hoy con tantas voces Perdona, mi niña ¿Cómo estás? Bien, aquí Rodadas de bellezones Ay, gracias No me digas eso, Valeria Que me pongo tonta Que me pongo muy tontorrona Eso Ahora se admite broma Y cuando te digo Lo de la cerveza Te enfado Que también veo mal Que yo estén en pantalla Pero porque con la cerveza Me haces quitarme Cigarro de la boca No, pero te lo dije De broma No, no, pero si tú tienes Una tela en tu negocio Ah, bueno Margot Que no lo van cagando virutas Eh... Tenemos aquí a Chiquillo Ah, yo Que me la ponga a mí La factura y todo Tranquilo Ponme a mí la factura En nombre de Margot Y dame a mí No, te perdes Ya reparte ¿Margot? ¿Qué? ¿Te acuerdas de mí, no? Creo que sí Ah, va Es que bien Sí, sigues con esa coletilla Roja Sí, roja Sí, roja Y abajo también Tiene una coletita roja Madre mía Bueno, esa ya no ¿A qué se irá, Yara? ¿Y qué? Hoy no me escucha nadie Dime, dime Si te escucha Pero no te he entendido Que dice que Margot Que tiene una coletita En la cabeza roja Valeria Hola, Marcela ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Tú? Bien, pero ¿Cuándo has llegado, coño? ¿No te he visto? Creo que soy Un ninja Que eso, Dayana Que tiene La coleta del pelo roja, ¿no? Sí Y yo le he dicho Que abajo también Tiene otra coleta roja A tomar por culo Y en el muerto No había nadie No había nadie Están hablando No sé de quién No sé, me he pedido Su amiga Están hablando De su amiga ¿En cómo? Hola, soy yo Hola ¿Qué pasa? Tanta policía pasando Mira, estoy hasta el coño De la puta policía Así te lo digo Mira, ojalá, ¿eh? Un puto día de arriba a abajo Desde que me he empezado a currar Ah, pero tú sabes currar Yo sí Yo sí, claro Ajá Claro, claro Qué bonito Ya me he echado un metro solita A mí lo soy Precioso ¿Tú qué tal? Hace días que no te veo Bueno, me veo Porque no quiero Yo estoy en el vado Como siempre Ya, ya lo sé Y ayer colaborando En el evento ese de rally Sí Me pasé de lejos Pero había demasiada gente ¿Y cómo fue? ¿Bien o qué? Bueno, yo vi mucho tampoco Te digo Ah, bueno Yo estuve vendiendo comida nada más ¿Lo vendiste mucho o qué? Sí, algo Como 10 pagos o algo así Hostia, ni tan mal, ¿eh? Joder ¿Y eso? No, como no había pantalla ni nada No sabemos ni cómo quedaron ni nada Ya Y como yo de rally tampoco entiendo mucho Sí ¿Qué joder? Oye, pero al final ¿Me va a contar eso o qué? Con lo que llevo aquí un rato esperando Bueno, estaba Estaba en el barrio esta tarde Sí Y me he llamado con una bocetita Y yo digo Juan, ¿estás bien? Y me dice Sí Y bueno Cuando viene Me abraza Yo voy a A besarle Me gira la cara Entonces se negó un beso Y me dijo que Que no sentía lo mismo Vaya Y la verdad es que no sé cómo sentirme Pero ¿Ha pasado algo? ¿Ha sido así de repente? No, yo creo que Ha sido Estos días Que bueno Yo he estado Muy cansada Yo sé que Con ella es una chica Que se mueve mucho Que quiere hacer cosas Y pues yo Estos días Pues siempre estoy cansada Y a lo mejor Pues necesitan más Que yo No puedo hablar No lo sé Vaya Yo la veía así un poco Un poco cansada Un poco acotada De todo Pero no sé No sabía que Que eso era Eras tú Nunca se me vino A la cabeza No Yo tampoco Porque yo veía Vamos Mi pareja ideal Pues no éramos tan ideal Con lo visto Vale Y no sé No me siento triste Pero me siento perdida Porque Es que lo primero que hacía Era llamarle Cuando despertaba Y lo último que hacía Era abrazarla Y besarla Antes de dormir Y ahora Todo esto se acabó Seguiremos Con las metalcusis Pero Hoy y mañana Pues Yo iré A domingo Bueno Ibaría a poder llevarlo Del grupo bien Al menos Oye Me marcho Ok Tú como siempre Le has visitado al médico Coño Están trabajando Y tú también estás trabajando Y te quita el medio Y a ver Tienes que no estaba Hola Con Dios Chao Que chava más inquieto A ver Lo de las metalcusis Es algo que se ha fundado Entre amigas Y bueno Es algo que me gusta Ella De hecho Me ha pedido Por favor Que eso no desaparece Que sigamos siendo amigas Pero yo le he dicho Que al menos Hoy Lo que queda de día Y mañana Pues que no No voy a intentar Llamarla Ni quedar con él Bueno Yo lo que digo Que al menos No fue a mal Porque puede haber sido peor Sí Ah Muy bien Gracias Bueno Me refiero a que Ella tuvo Una decencia De Bueno De De terminarlo De buena manera Sí Pero es que A ver Esas palabras Que suenan muy mal De esencia Podría haber quedado peor Me estás diciendo Que Había otra cosa Y yo no sé No Yo no tengo ni idea La verdad A mí Lo que me dijo La otra vez Fue que Que había cometido Una tontería Pero que luego Había hablado contigo Y que todavía Había pasado bien Eso fue lo único Que me dijo Sí Ya lo sé Entonces Te besé con Bueno pues Yo no sabía Quién se había besado Con alguien Pero luego Continuamos Igual Yo No soy celosa En esa casa Yo me pongo Yo me pongo celosa Cuando tus sentimientos Hacia esa persona También Yo lo único que sé Lo de ayer Tú sabes Que me dijo Que estabas tú Un poco rara Que si podía hablar contigo Y por eso te mandé El mensaje Y te llamé Que tú pensaste Otra cosa distinta A lo que yo Pensé otra cosa Y mira lo que pasó Ya pero yo no iba por ahí Tú sabes Es más Yo no sabía nada Pues tú sabes Como yo voy a mi bola Si me cuentan algo Me entero Si no Voy a mi bola Pues me sorprende Que Pero Que se guardará todo Para soltarlo así Y no intentar Arreglar las cosas Yo Yo Lo que he comentado Porque yo estaba antes Hablando con ella Obviamente No te voy a decir Lo que hemos hablado Igual que si hablo contigo No te voy a decirle Lo que hablamos Pero es lo que le he dicho Que por qué Me de soltarlo así De golpe Porque no Tú sabes A ver si tiene algún problema Que lo vayas diciendo Que soy pareja Coño Ya se lo dije Que se siente culpable Un par de días Por no decirme Lo del beso Con la otra chica Y yo digo ¿Por qué no me lo cuentas El primer día? ¿Sabes qué? Puedes contármelo Ah, sí Eso yo Bueno Ella me dijo Que quería hablar contigo Y bueno No sé Como que no quería No quería enfrentarte Con esa cosa Yo no sabía Que era eso Pero yo decía ¿Por qué no hablas? Porque decía Que se sentía mal Que no sé qué Quería hablar contigo Yo decía ¿Por qué no? Y decía Que no Que no Hasta que Ese día Lo hizo Bueno Ese día Es que lo suyo Habla las cosas No sé Pero me indico Si hizo eso ¿Por qué no hizo No lo hizo otra vez Antes de llegar A ese punto? Y tú no la has preguntado Tú no la has preguntado Por qué Ni nada Si no la has dejado ir Claro Sí, claro Le he preguntado Valeria ¿Tú qué crees? Cuando pasa algo así Lo primero que hago Es preguntar ¿Qué por qué? Y dice Pues que No está bien Que no siente lo mismo Y ya está Yo le pregunte ¿Soy yo? ¿No doy lo suficiente En la relación? ¿Eres tú? Uy, qué diferentes Las versiones Y me dijo No, no es de ver Qué diferentes De las versiones Pero entonces No sé qué Entonces no sé Cómo sentirme Entiendo ¿Sabes qué? Creo que pasa Que no es capaz De decirte Que, bueno Qué es lo que falló Y creo que se engaña A sí misma Porque yo ya no sé Si era en tono de broma Si era Bueno, tú la conoces Que a veces es broma A veces es en serio A veces me decía No, no Esta mujer no sale No sale de La tienda de ropa Y luego se reía Yo creo Que más Que ha sobrepensado Las cosas Y se ha rayado Yo creo Cuántas Porque tú sabes Cómo es Como haya hecho Pero igual Se ha acabado Sí Bueno Y no hay reto Es verdad Hola 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 hermana Bueno, cómo son las cosas Porque ahora Mi estilista Tu estilista No está muy bien No sé Bueno Bueno Cuesta suerte Bueno Mucho mejor Cositas Que notábamos Ah bueno Sí Tú que notabas ¿Qué? ¿Cómo se puso Con Kiara Con Leona Y Mía? Ah Eso se puso ¿Qué pasó ahí? Sí ¿Se puso? Ah no A ver Muy simple La mayoría de los días Me decía Que Mía Estaba muy cerca De Leona Y que no sé qué Que si estaba Es que se iban A el moto Bla 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 Y es algo Que ya sabía Pero realmente Fue de la noche A la mañana Así que Me molestó un poco Y se lo dije Que parara Con esos comentarios Un momento ¿Vale? Ahora vuelvo Sí Ah por cierto Buen día ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando Wendy? Sí Ahora sí Dime Ah vale ¿Qué digo? Tengo Una buena Noticia para ti No No van a tener No van a tener Que sufrir Muchos días No van a dar La semana que viene Por fin Ah no Algo bueno Entre toda esta mierda Eso sería Lo bueno Por fin Por fin Por fin Voy a vestir bien Venga Puedo trabajar contigo Puedo trabajar también Renuncio al badulaque No yo no sé decir No yo prefiero ser clienta La verdad Clienta Pip Bueno yo he visto La culona Yo te sé Yo seré clienta Pip ¿Sabes hace cuánto Estoy esperando esto? Por fin Por fin ¿Sabes cuánto estoy esperando Yo? Bueno y ¿Cuál es? ¿En dónde es? Pues no No sabes todavía No ¿Valeria? No sabes que te lo voy a dar Pero no sabes dónde Dime No sé si ven las arquitecturas Que les pasé ¿Me ves? No lo sé Bueno Yo he dicho que las compro Yo no entiendo ¿Qué necesita? Si lo necesitan Ah no no Que no sabías si estoy ahí ¿Hay chisme o hay chisme? Sí Mejor Me dijeron que sí Que lo que ha comprado Que mejor las que yo le pasé Que las que ellos me mostraron Que las que A ver La que ellos me mostraron No hay que ir hasta mucho rato Más currando Pero es mucho barbería 15 minutos Vale Ya y si te la dan con esa ¿Qué haces? Y por ejemplo Una de las que yo le mostré Es una tienda de ropa Que abajo Tiene una peluquería Sí, esa la vi Esa me está gustando La idea de esta Más que nada Por la tienda de ropa Que las otras No disponen de tienda de ropa ¿Sabes? Y esa sí Y aparte Dispone de peluquería Y aparte Dispone de sets De fotografía Está bien Que me gustaría Darle trabajo A los fotógrafos De la ciudad Sí Como a Kate Por ejemplo Si tiene un cliente Y necesita un set Pues yo Le alquilo la zona Media hora Por Por Doscientos dólares Por ejemplo Como si fuesen Habitaciones de ropa Sí, está bien O por ejemplo O por ejemplo Si yo tengo Unos clientes Tal y cual Y le digo ¿Estás disponible? Te pago tanto por foto Para estos clientes Y ya O O hacemos Pues un trato por cien para ti Y un trato por cien para mí O algo así Bueno Bueno, Agatha Al final Puedes poner toda esta mierda Pues sí Buena noticia Por lo menos Sí Eso es Algo de lo que me Estás ayudando A Pasar esto Ya menos veo Que mi vida Puede avance Pero ya sabes Que nos conocemos De hace mucho Me tiene para lo que necesites No lo sé Yo yo Y no hace falta decirte Que lo que hablemos aquí Se queda aquí Por lo menos De mi parte Muchas gracias A ver Si no están abiertos Ya sabes eso ¿Sabes qué? A veces el mecánico De reparar ¿No están abiertos? Sí Puede Puede llamar Al mecánico Sí Pero mejor Porque a veces No Sí, sí La lio Perdón Es que la moleste Un subidito Hola 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 Siga ¿No quieren apadrinar Un pingüino? Yo tengo suficiente Con Marcela ya ¿Segura? Vale No me quería apadrinar Un pingüinito Vale Uno solo Uno Doscientos cincuenta dólares Y te va a llegar El certificado Con tu nombre Y el nombre del pingüino Se lo prometo Va a estar buenísimo No, no Gracias ¿Segura? Mira, tienes suficiente Conmigo Mira, mira Vamos aquí Hombre Para mí Marcela Es lo más grande Que tengo Claro Si eso No lo niego Uy, cómo es Bueno Gracias por salvar Un pingüino De nada Uy, que casi se llevan Agatapos delante No sé No sé Bueno Pues Cuídamela Cualquier cosa Tú tienes mi número ¿No? Sí, yo te tengo Vale Vale, pues cualquier cosa Me dice Si se encuentra peor O lo que sea Vale Pero sí que te digo Que una versión de otra Es muy, muy, muy distinta Yo es que no he hablado con ella Bueno, cuando hable vas a saber Que hay muchas cosas diferentes Vamos, que no está Yo no, bueno Mi hermana no estaba tan, tan loca, o sea Que no, no sé No sé qué pensaba Hola Bueno, creo que bueno Estoy en el Yellow Jack Yo es lo que te digo Yo creo que se ha rayado Eh Dime Sobre pensamiento, creo yo Dime Hasta ahora entender que hablarás con ella Sí Habla con ella ahora, si quieres Porque estaba por ahí Vale Bueno, pues eso Estamos en contacto, ¿vale? Vale Voy a ver si va a ser algo en el Badoo Adiós, señorita Adiós 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 Con eso, cuidarse Chao Igualmente Hola Bueno, pues una que se va al Badoo Que hay problemilla por allí Vale Creo que no está No, no hay problema No, no se va grave, no es Bueno, pues yo ya que he traído la moto Voy a ir a la tienda A ver si me he tomado un poco Hasta luego, chicos Me alegro mucho de veros Adiós Adiós Cuídate Chao Corazones Chao Adiós, bonitas ¿Sigue por aquí? Vale, voy para allá Ok, vas a flipar Vale Aquí estamos Y por cierto Ya sé que Badoo es Eso será el de atrás Claro que lo dejan a 275 Obvio La del cajón Esperamos por 25 pavos Pero que nosotros no perdemos nada Nosotros le damos nada A que se vayan a chupar nada Pues claro Si no aportamos nada No te digo Los sheriffbos Mira, por lo menos te ayudan en eventos Pero esta gente Que no hacen nada Y encima Bueno Eso es para decirle eso Ya, espera Me voy a pelear con el poli aquí No, no Te juro que iba ahí Llego ahí y la lío Ya, ya lo sé Pero es que estas dos más Porque Agatha se ha puesto ahí Hablar con uno, con otro Con uno, con otro Y al final digo Oye, vamos a hablar de eso Al final ¿O qué? El chisme, el chisme A mí me mueve el chisme Por favor, dime algo Por cierto, nenita ¿Sabes que si no hay taxi Un mecánico te trae vehículo A donde tú estés? ¿Sí? Sí ¿Dónde? ¿En la aplicación de garaje o algo? Sí, sí, en la aplicación Vale, vale Pero cuidado, este aviso Que a mí casi me matan antes Explotando la gasolinera ¿En serio? Sí Pagará muy bien Pero después el karma Hizo de la suya Que se chocó uno Con un cartel En mi bici ¿Que se chocó con qué? Con un cartel de publicidad ¿O qué se chocó? Gracias por ver el video Hola Hola Oye, que saborío está ¿Yo? ¿Se me está durmiendo aquí? No... Nadia, no le empotres tanto que el chava está cansado ¿Ya se ha ido a luna o qué? Sí, hace un toquillo ¿Y ahora cinco minutos? O cinco minutos Quince más bien Ah, pues se me ha costado el tipo de hora Pues nada, esto va muy raro ¿El qué? Que esto va muy raro ¿Tú vas a escuchar lo de Honey? No Sí, cuando me han dicho que me lo han dejado Que básicamente Honey dejó a Agatha Sí Porque llevaba sobrepensando mucho tiempo Y según Honey Que ella, digamos que Intentaba besarla a ella Y la otra no hacía nada Tú sabes Digo A ver Tú sabes que siempre hay alguien que da más que otro Pero tú no puedes pensar O creer que todo el mundo es igual a ti A lo mejor esa persona te respeta más o es más tímida O... tú sabes No sé Pero bueno A ver ¿Es De siempre? ¿O es de un tiempo para acá que Agatha ha sido así? No sé La cosa que Ella dice que es eso Y que nota a Agatha muy rara Y entonces lo que ha hecho es que se ha rayado Porque básicamente lleva pensándolo como un mes Sí Y le ha dicho que no quiere seguir la relación porque no siente lo mismo por ella Pues entonces eso es diferente, ¿no? Y entonces Y entonces Cuando he hablado con Agatha Pues me ha contado algo totalmente distinto La típica Que ella Cada vez que se levanta Lo primero que hace es llamarla Que siempre Antes de dormir Se se comen a beso y tal Y que siempre intentan estar juntas y tal Y que en esta semana Como la tenía más agota y eso Pues no ha hecho mucho porque Tenía más ganas de dormir que otra cosa Como es obvio Claro No siempre se puede estar al 100% Claro Entonces, ¿tú qué piensas? Si escuchas las dos versiones Que yo... Yo qué sé, tú No, yo creo que estarían ya en rutina Eso es lo que pienso yo también Pero... La rutina cansa ¿Tú sabes lo que pasa? Pues no hablas las cosas Claro, pero eso es eso Entras en rutina, no lo hablas Y al final pues... Te han enterado que Ale No entres en rutina que te la quito Estaba pensando lo mismo Sí Como entres en rutina le meto una hostia Que... Serás tú Ah, vale Gracias, ¿eh? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Aplícate lo del del cuento Tú le metes una hostia Tú le metes una hostia Tú le metes una hostia Y es lo último que haces, ¿eh? Aplícatelo tú también Aplícatelo tú también Nosotros estamos de puta madre, ¿eh, Valeria? Yo solo digo que como te pegue Como te pegue Como te pegue lo último que haces Es una prueba de agua Ya No es que soy... Escuchas que antes me he metido en un maletero de un coche Pero el cual es el de... El de Yalmín El de Yalmín, ¿no? Sí, porque digo, ves como es despacioso y es cabido, ¿eh? ¿Sí? Sí Espérate que me está llevando el que daño ¿Qué pasa? Dime Ostian Furian 300.000 pavazos Sí, me voy a ir ya mismo... ¿Por qué? No, no, es que me voy a dormir, me voy a dormir Me voy a salir del servicio y a mimir Sí Bueno, ya lo sé Compréz de caminar el pues padre de este no momento Jajaja Ya, ya lo sé Que... Ah, no le he dicho nada a alguna vez Bueno, solamente le he dicho que ya sé quien le ha cantado Ah, no, lo de como me había falido el número. O cantarle. Nah, nah. Nah, no, era por si un día la quería sorprender. Eh, no, ella ya se fue. Pues estoy yo, Caleb y Valeria, pero no como casi ya. Pues ya hemos hecho... A mi no me voy a sorprender ahí más. Esta mujer la van a contratar para asistir los teléfonos, eh. Pues no lo sé, mañana. La van a poner de asistencia en carretera o algo, porque está todo lejos el teléfono. Otro. Pero ya van mucho. Encima también me han invitado... Si se que van las horas y las horas alambia. Si era una despedida, creo que era... ¿Estás despedida o de qué? ¡Estás despedida, mierda! ¡Pollas! Jajaja. 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 Este coche es el que salta... Vaya, le acaba el día, le acaba el día. Por cierto, Caleb, ¿te quiere ver algo bonito? ¿El quién? Bueno, otra cosa bonita, aparte de nadie. ¿Qué te pasa? Ven. ¿Qué dices, loco? ¿Te voy a matar? Mira a mi bebé. De blanco ha pasado a esto, ¿no? Sí. Bueno, también está bien. Muy llamativo. Como yo. Sí. 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 Te pega. Está bonita, está bonita. ¿Y tú qué? ¿Cómo va? ¿Eh? Yo lo tendría en gris, pero está muy bonito. En gris lo tiene todo el mundo ya. Mira la cotilla. ¡Cotilla! Tóxica. Déjame que estoy con las líneas, Valeria. Tóxica. Que estoy con mis líneas. Déjame que yo hablo. ¿Qué me está diciendo Tóxica? ¿Qué haces, Valeria? Pero si eres bollera, díselo ya. Que no soy bollera, ¿qué hablas? Que me gusta polestar live. No, 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 Valeria. A ver, Valeria, sí, claro. Nada, nada. Mi madre siempre decía que me comiera todo lo que había en el plato. Venga, ¿qué tal? ¿Cómo? Venga, gracias, igualmente. Chao. Coño, acaban de llamar de... ¿De qué? De control del carretera, que necesita una telefonista y tú eres la indicada. Es que yo no te he tardado el teléfono. No, que va. Voy a dar la casualidad, que me ha llamado el Juni y haga este, ya está. Sí, claro. Bueno, porque soy buena gente. Llaman. Bueno, eso de buena gente. Oye, que sí. Mira cómo se ríen, Kale, por algo será. Oye, ¿y tú por qué te ríen? A ver, porque yo ya sé cómo es el hombre y... Y cualquier... Los dos se la querrán empotrar y la llaman. Ya está. Pues si el chaval ese siempre va a estar de buen rollo. No me diré de nada. Pero si ya se la han empotrado. Y el Junior tiene pareja y todo ya. Da igual eso, da igual. Escucha, que ya se la han empotrado. ¿Para qué le van a seguir llamando? ¿Quién sabe? ¿Qué? ¿Quién dice esta? Bueno, sí me han empotrado, pero es Kale. El empotrado. A mí me han intentado empotrar al John. Que me ha dicho que sí quería hacer la cucharita con él. ¿Quién? ¿John? Sí, el... El del club motero, ese del peinado, ese que dice que siempre lo seguimos y eso. Ah, vale. Ah, ¿te llamaba yo? Yo no me acuerdo de ningún tema. Ese me cae bien. Sí, a mí me cae bien. Y dice que Kale le cae muy bien. Que hablaron de música y eso. Vale, a ella no le caigo bien, cabrón. No, porque no le he vendido el pack como él quería. ¡Coma! ¡50 pavos! ¡50 pavos! Bueno, pues ya nos podemos ir. Sí. Te van a cambiar. O sea, te hago yo el... ¡Date tú! Me da con la moto. ¡Hey, you're looking good! Está guapa la moto, eh. Antes te podíamos ver con el móvil, ahora no puedes. ¡Joder! Estudamos. De esa foto. Sí, 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 sí. Hola, 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 pues eso, que entonces también está tirando la caña en este de aquí, ¿en John? No, ya, tú sabes cómo soy yo, le he dicho, te vienes a mi casa a dormir conmigo y calentarme la cama, y dice, venga, hacemos la cucharita, y le digo, vale, sigue soñando, y me fui, tú sabes cómo soy yo. A ver, con ese chaval no creo que te aburras, eh. Ya. Es un poco gracioso. O lo mismo, sí. No creo, es un poco gracioso. La verdad es que ya ve que estuvo aquí y que no se iba ni encrocháramos. Sí. Entonces, ¿ustedes que para ir a dormirse ya? Sí. Joder. Me va a hacer la cucharita. Yo quería hacer chisme, pero bueno, si estáis así, vamos a la mano. ¿Qué chisme? Nada, nada, si estáis cansados y eso, ir a dormir, no pasa nada. Ah, por cierto, Valérez. ¿Qué? Eh, el junior que me ha dicho, me había llamado, porque dice que van a hacer una despedida de soltero. Eh. De pa, pa su colega. Y quería un, y quería un estripe, ¿no? ¿O qué? No, no, no. No, me ha dicho que, que lo van a hacer en el Vanilla, pero que está hablando a, está ya avisando a todas las tías, para que vayas al Vanilla. En plan, pa, pa hacer bulto. Sí, claro, pa hacer bulto. Una despedida soltero para un hombre, claro. Y dice, vente que yo voy a bañar, te recobro, no sé qué, el show, no sé, no sé. Y bueno, ¿tú sabes quién es? ¿Quién? Iron. Sí, que se casa con la Lilla, ¿no? Sí. Ya te lo conté eso. Sí, sí, por eso, por eso que está, coño, pues es... Vamos a cambiar este gráfico, se ve muy oscuro. De hecho, está aquí, han venido antes a comprar. Ya veo. Pues nada, que sean felices. Nada, ya os contaré y se ha descansado. Eh, vale. Que, bueno, sí. Es que lo mío es largo, entonces. ¿Pero es tuyo? Sí. ¿Qué te pasa? Nada, que le tiré la caña a una compi. Sí, ¿ah, ya nada? Sí. ¿Y yo estaba? No te acuerdas que yo decía, bueno, os deos solas, eh. Ya, bueno, digamos que le escribí una cosa con el corazón y... Y le dije que si esto no la conquistaba, que me faltaría. Pero... A ver... No tengo nada en contra de la chavala, ¿vale? Pero primero, la acaba de dejar con... Bueno, el otro la ha dejado, no es que ella ha sido la que lo haya dejado. No, si se ha enrollado con el poli, de todas maneras. No, si ya se veía venir cuando vino aquí el sheriff. Que tremendo sheriff haciendo derrape en la gasolinera. O sea, espectacular todo. Pero, ¿tú sabes una cosa curiosa? ¿Qué? Que este es de servicio, ¿no? No puede hacer cosas ilegales. Pues, ese es el sheriff. No estaba de servicio, pero haciendo derrapa ahí, eh. Pues, si lo pillan... Llega derrapando, derrapando aquí a la gasolinera. Si lo pillan, va... Para federal, directo. Pues... ¿Pero qué grita de en medio? Y... Directo me refiero... O... Sin... Posibilidad de salir. Porque tiene... Porque tiene más delitos... Que lo haga él. Que se sabe la ley y todo eso. Y tiene que aplicarla. Que uno que no... O sea, un ciudadano normal... La podía liar y no le pasa tanto como él. Eso me lo dijo un policía con el que salía yo. Pues... Pues ya te digo, yo ya me quedé flipando. Dije, este es gilipollas. Y cuando veo el que aparca... Y viene... Y empieza así. ¿Este qué es? ¿Este qué es? Y le digo, es un Badu. Y se va... Se va... Yo por suerte no lo he escuchado. Se puso hablando por radio... Y... Luego se puso a hablar con la llama y dije... Y... Y ya dije, vale... Yo no lo escuché. Pero de todas maneras pusieron el coche ahí que no podía sacar el vehículo. Y digo, puedes quitar el coche de aquí. Y dice, ay, perdón. Sí, sí, sí. Es verdad. Me pusieron ahí que yo iba ahí a... A un pedido de estos y... Tampoco es el mundo. No, no. Pero que justo cuando quitaron el coche apareció mi coche ahí. Y digo, menos mal que lo han quitado. También te digo que fue a aparecer el sheriff. Y ahí se quedó hablando. Pasando de que... Se le olvidó que estaba trabajando. Venía gente. Ni movía el chocho ni nada. Ya. Bueno, pues eso. Pero que... Que bueno. Que... Igualmente que no... Así que te estaba dando un poquito de ala. Pero yo... No lo veía muy claro, eh. Ya, bueno. Sí. Valeria. Que si quieren algo contigo que se le ocurra. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Hostia que han puesto... En el bohem que le han hecho un striper un tío astrota. Míralo. ¿Dónde? En el building Trato de 10 del vanilla para mi amigo Manteca Con gusto Volverá a repetir, nos vemos pronto En fin Bueno, pues nada, voy a dormir Ah, me había dicho Luna, que había venido un chico Preguntando Si Para trabajar aquí Sí, sí, ya me lo has dicho, le he dicho que lo mande por correo Eh, sí, yo le he dicho lo mismo Que entre la web y me mande el Aparte, con el accidente de los últimos Ya va a ser difícil que entre alguien Entonces Ya Es que Que era Todo por la ciudad, creo ¿Y las contaba Lo último, lo de los polis? Sí, lo del convenio, sí Lo primero que he hecho O sea, si hemos echado 36 horas semanales Y te parecen pocas, en serio Va Pero que, no, para eso Que es por lo típico de siempre 25 pavos menos De que el central Puede tirar los precios y ya Nosotros no podemos tirarlo tanto Pero es que ningún sitio lo tira Es que todo el mundo tiene más o menos los mismos precios Menos ellos Ya O incluso más caros Y me parece muy feo por la gente De que vayas a un local A quejarte de los precios Ya Ya, pues vete a otro Vete al barato y ya está Punto Pero yo se lo he dicho al poli Y digo, cada uno es libre De ahí, donde quiera ¿Quieres cancelar el convenio? Listo Ya Yo no te voy a convencer Pero vamos, que yo le hubiera dicho Pues vaya mierda convenio habéis hecho Si no, no dais nada Por lo menos los cheris Ayudan en los eventos Pero ustedes A ver, se lo iba a decir Pero digo, es que no No me merece ni la pena Escuchad, yo llevo el cuchillo Y entro para dentro A mí me iba Porque tú estás loca Pero es que digo Es que no merece la pena Que me voy a poner a pelear Me con un poli Con un convenio de mierda Si me viene mejor no tenerlo Así que no viene un poli y le clavo Le doy con el palo de villar La cara Y ese no vuelve Bueno Pero que al final te sale mejor Porque si vienen los polis Mira Por las tardes Normalmente El bado este está abierto Y el central no Cuando venga aquí un poli A las 4 de la tarde Se le va a clavar 350 Que no te vea Al que ha quitado el convenio No, y mil pavos Como venga un poli Ya habrá Se le va a clavar lo más grande No, yo se lo he dicho a Luna Digo, Luna Cuando venga un poli La vas a la bien A ver si se va a pensar Otra cosa Le va a meter Tú sabes Bueno, anda Hasta el fondo Será que hasta el fondo Y se ha dormido Anda Que estoy cortando mucho tiempo No, pero si es algo tuyo Yo te he escuchado Pero Si Bueno No quiero que estés mal Estoy acostumbrado Para que salgan mal las cosas Tú sabes Pero a ver Que Tampoco Tampoco me ilusiono Ni nada Si no No Pero que es eso Que es lo que te digo Que La persona que quiera contigo Que se le ocurre Si no ves Nada por su parte Ni te molesto ¿Me está alumbrando? Pues no sé No veo nada Así que sería Mi gafa Que no veo un carajo Ahora si veo Pues eso Bueno Ya habéis salido De servicio ¿No? Si, si Ya está Inventario hecho Y tú No está serviendo Para nada No Bueno Bueno Ya se está Volviendo loca Ah Que no puedo beber ¿O te has robado? Yo no he robado En ningún sitio Que no sé ¿Cómo has dado? Ah No puedo beber ¿Te has dicho algo? ¿El qué? El perro No me has dicho Que estaba allí En el hielo ¿Tú sabes ¿Tú sabes lo que me has dicho? ¿Qué? Hola Digo ¿Tú trabajas aquí? Sí Dame cinco cervezas Voy Yo está Esa ha sido Toda la conversación Yo no me ha hablado No me ha hablado De Eidi No me ha dicho nada Nada Yo le he contestado a Inal Pero supongo que estaba dormido ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te gusta mi moto? Sí 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 Está bien Me gusta Sí Está bonita Gracias Ganó un concurso una vez Pues está guapa Me ha subido un poquillo la cervecilla Que la he echado Sí Sí Es que he echado la cerveza del norte Tú sabes Habéis cerrado ¿Verdad? Sí Sí Ah Que hay que venir para acá Por eso A ver Que sí Está cerrado Cerradito Ah Del burrito Quería hacer convenio Pero he dicho ¿Para qué? Más tatuos Si de todas maneras Va a abrir Y va a cerrar Al poco tiempo Entonces El burrito Ese lo he visto Más abierto Y cerrado Madre mía Dame un segundo Vale Nadia Valeria Por eso que yo ya no me enmero En las relaciones Voy a mi bola Y punto Espera A ver Yo no sabía venir Que no voy a hacer nada Con ella Yo sé que ella no me va a elegir A mí ni nada Si Ya salía Pero si aparte Le gustan los tíos Ya pero Estás diciendo Pues no te voy a decir Que no Claro porque ahora Dice que está en el plan De no decir no a nada Ya pero Si no te gustan Las mujeres No te gustan las mujeres Pero al visto está Pero al visto está Que conmigo no ha hecho nada Y con el Chiris Y se ha besado Pero vamos Si es como tú dices Mejor que se quede con él Entonces No sé No Ahora está a modo despechado Porque lo han dejado Yo un Chiris A la gente que está despechado No hay que hacerle caso Yo un Chiris Que necesita el Taka Taka Panda No No lo veo Porque se ve así Ahora Voy a quitar este mod Porque si va derrapando Así por la actividad Siendo un Chiris Este mod lo voy a quitar Ya ves Es que no he visto A nadie Que entrara A la gasolinera Derrapando O sea Justo es un Chiris Por cierto Ya mismo ha dicho Que me regala su coche ¿Y eso? Me lo ha dicho Ah pero Cuando se vaya ¿No? ¿O qué? A mi es que me ha dicho Que la semana que viene Sale de cuenta Que bonito Porque como le he dicho Que me voy de viaje Me dice ¿Te vas cuando va a nace A mi niña? Digo Hostia Y entonces por eso Te he dicho Valeria Le foto a la niña Yo si la veo Pues vaya tela Por cierto Tenemos un inventazo Super guapo ¿Cuándo? El 9 El 9 Vale Pendiente de aprobación Y el 7 Tu cumple, ¿no? Si El 7 Y el 9 Vale No, pero el 7 Es macro fiesta Ahí a lo grande Vale, vale Habrá que ponerse guapa Que ya no sé Si hacerlo en mi casa O pillar un sitio Y hacerlo ahí Pero, ¿qué sitio? En mi casa Entonces Me va No sé Piscinita Musiquita ¿Qué más quieres? Hombre, es que la piscina La piscina Salvo que te metas En la esquina Esa que te llevan a nia Todo bien La piscina La piscina La piscina La piscina La piscina Bueno Pues eso, chicos Y a dormir Anda Ay, Dios mío La piscina La piscina Como mi bebé Espérate ¿Cómo mi bebé? Pero te llevabas a ella No a mí No, te llevo a ti Pero a mí ¿A dónde? A la cava Venga A mí Oye, tenemos que ir Tenemos que ir al gimnasio Sí, eh Bueno, eso Que descanséis, corazones Gracias Que se os quiere mucho Ahora el chico Cuídate mucho Sí, intentará No seas muy mala Solo un poquito Ya me estás pidiendo mucho Nada, sé mucho Adiós, eh Adiós Que no tengo un día, Valeria He tenido un día asqueroso Sí, ahora la paga conmigo encima No, no, no Yo no trato nunca Dale fuerte, Floyd Hay que chequear la cama Sí, eso siempre Eso siempre Pero bueno Pero hay días y días Sin más Descarga Twitter conmigo Me han tocado la moral un poquito Por eso estoy tan Pero bueno, todo bien Te pones así Oye, dame con la porra, por favor ¿Eh, Nadia? Señora gente Alvele que me gusta Señora gente, me he portado mal Esa cosa No, el lunes No te preocupes Sí Es el mejor calendario Tenemos, bueno El vuelo En el avión La película del empotramiento final Solo en silencio Marcadas las ubicaciones Ha hecho un croquis La primera parte La primera parte es el empotramiento en el avión Parte 1 Sí Primero ahí Ahí hay flojeras Ahí estaré flojeras El primero es Es flojerillas Calentamiento Sí, es un pre Primero pre Luego calentamiento Y luego empotrada Tras empotrada Tras Eso es Una mierda El primero va a ser Va a estar Pon, pon Y ella Ay, ay, ay Claro La voy a partir a la pobre Y solo la puntita Por favor Solo la puntita Ya está dentro entera Ah, muero Pues no me he enterado Vaya mierda de polla Anda Que descanséis Bonitos Yo me voy a cazar Vale Vaya anoche Buena noche Vaya noche Chao 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 Papam, papam, papam Papam, papam Papam, papam Papam, papam Hasta mañana, Hunter.